Galamonte está cantado en el Auditorio Nacional junto a Patti Cantú En esta ocasión vamos a averiguar si canta tan bien o canta tan mal como dicen las personas Así pues sin más vamos a comenzar Bueno, es bastante entonada, es la primera vez que la escucho cantar ¿Qué puedo notar? No es como que el mejor audio, pero bueno, es entonada, tiene oído como tal Tiene la capacidad para agregar vibrato en la última nota que escuché Por lo cual me interesa, es como que, bueno, estoy viendo que viene de un reality show Que pueda cantar así, que es una actriz que está cantando y canta, pues, lo que yo he escuchado La verdad, esta canción no es nada fácil de cantar, pero por el momento va bien No pues, si hay un potencial ahí, o sea, no se lo han perdido, es golpear la nota Si no es la musicalidad de poder venir, bueno, voy a hacerlo con un pequeño melisma al inicio Esa pequeña figurita ahí Además, tiene vibrato, se escucha con vibrato Hay tremendo potencial ahí, tiene la capacidad de proyectar su voz, de cantar en belting Esta técnica se llama belting, es proyectar con fuerza Regularmente voy a ver qué nota es Me suena como que por ahí hacer un la cuatro Sí, justamente, es un la cuatro, un la sostenido cuatro Entonces, o sea, no cualquiera puede venir y proyectar su voz sin lastimarse como tal Obviamente, siento de que tiene más facilidad en las vocales abiertas que en las vocales cerradas Por ejemplo, la O, la A, se proyectan muy bien Se escucha su timbre, está bien colocado ahí Se escucha bastante, se escucha colocada ahí su voz Sin embargo, con la U, siento que tiene a tensar un poquito Porque son vocales cerradas que necesitan mucho más trabajo para colocarlas bien Para no dañarte, para no forzar Normalmente la I y la U son vocales que requieren mucho más trabajo Entonces, me parece a mí que es muy interesante lo que estoy escuchando Porque no es una canción cualquiera Tienes que cantar en dinámicas fuertes Y lo está logrando acá Una apoyatura ahí, entonces, vaya Y además, que su timbre, por lo que escucho yo acá, no es un timbre agudo Se escucha como que bastante peso en su voz Esta voz de pecho que está proyectando Entonces, me parece a mí que no es una voz tan clara Vaya, 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 vaya Y una parte matizó, jugó con las dinámicas Fue mucho más matizadito como tal Y me gustó ese matiz No es como que venir a aventar la voz Fue una dulzura Ya luego al final sí sentí que estaba tensando Que estaba ya presionando un poco su sonido Para hacerlo más fuerte Y no tanto colocado, bien colocado Que se podría dañar Sin embargo, lo que estoy viendo es casi un potencial Nos referimos a cantar bien Con cantar entonado Y agregar matices Y vibrato también Lo encuentro ahí Obviamente hay detalles que se pueden pulir Pero creo yo que es una buena impresión Que me estoy llevando por acá Hay potencial ahí, bárbaro Para cantar ese tipo de canciones Que tienes que cantar en dinámicas fuertes Pues no solamente es como que cantar Afinadito ya No, tienes que evitar de que tu voz No se vaya a quebrar Al cantar esas notas belteadas Así que en la U En la U es donde podría escuchar Que tiene más dificultades Para poder colocarlas Para poder sostenerlas Su sonido se hace pequeño Su sonido se hace Ya no proyecta tan bien Como en las vocales abiertas Y es lo más común Pero no es un problema Que yo diga Ojo, no Yo porque aquí estoy con lo bokeh Más o menos evaluando Estoy diciendo Qué áreas de oportunidad Puedo encontrar en esa chica Que de verdad Su timbre me parece muy interesante Vamos a buscar otro audio Donde tenga una mejor calidad de sonido Si les digo Es una mesosoprano Es una mesosoprano Podría ser también Contrarte Bueno, habría que verlo Pero por su timbre Por el color que está manejando Usualmente en las áreas En las cuales se maneja Se siente cómoda Y que puede matizar Es una mesosoprano Su voz no se escucha tan aguda Como el resto De la mayoría de mujeres Que son voces muy agudas ¿Vean? No Ahí sí, está bien un cacho Seguirás a obtener como que problemitas en cuanto a respiración Bueno, miren, interesante Es casi la misma nota alta De prefiero ser su amante ¿Qué puedo decirles acá? Hay tremendo potencial Las notas graves, medias Le quedan como anillo al dedo Es un área en la cual Ella puede proyectar Puede abrazar Puede matizar Puede jugar con la dinámica Hacerla suave Así coquetearte con la voz Y es lo que ha hecho En los primeros versos De esta canción en particular Sin embargo, acá Cada vez que ella se está moviendo Un poquito más Y ella no está tan concentrada O algo así como que En controlar su voz Y no la energía Pues ahí ya se pierde un poco La estabilidad En cuanto a su afinación En cuanto a la calidad de su timbre En cuanto a la colocación Creo yo Impresionalmente Yo lo que siento Yo siento de que si ella Se prepara más y más y más Esos detalles de afinación Que puedo escuchar Que no son tan exagerados Pero hacen de que Pues en algunas partes No se escuche tan 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 preciso Pues esto se podría mejorar Considerablemente Porque tiene un potencial bárbaro Vamos a seguir escuchando Sí, como les digo Por acá Tal vez en esta parte No se escucha Una voz tan tan trabajada Una voz tan tan educada Probablemente No sé si haya calentado Esto es un poquito más Como de fiesta Como tal No es tanto como un concierto Pero por eso Es lo que les llevo A escuchar acá Vamos a ver Creo que tiene canciones originales Bueno aquí ya no es tanto Es como una especie de hip hop No es tanto como venir a cantar como tal Entonces no es como que Algo que yo les podría decir Y creo que por aquí va la línea Que la gente está diciendo Que no puede cantar algo por el estilo Porque las canciones que estoy viendo No son como que tan cantadas como tal Creo que es la línea que ella sigue Bueno no es lo más No creo que no sé la canción O el ejemplo más claro Para poder venir a decir Si alguien canta o no Creo que es un estilo Que a ella le gusta Y pues bueno No es lo más Como que para decir Y tú Ah escucha ese vibrato Ah aquí creo que Hay canciones específicas Que le permiten a ella brillar su voz Esa canción no es especialmente para eso Tendrá otra finalidad Como todas otras canciones No todas las canciones Tienen que venir De mostrar el talento vocal Así que pues bueno En su propuesta como tal No es que yo escuche así Como que una súper cantante Sin embargo Lo que yo escuché En estos clips acá Completamente en vivo Es que la chica tiene potencial ahí Entonces va a depender mucho De qué línea escoja ella Para poder trabajar Y poder decir Bueno esta es mi propuesta como artista Y ahí la gente va a tener Una percepción de ella Esa última canción Que acabo de escuchar Probablemente es la que las personas Están diciendo Oh pues no canta Está hablando como tal Y si básicamente En varios versos Está hablando No es como que esté Entonando Que esté matizando Que esté agregando vibrato Para que si tú Oh que bonito canta como tal Entonces podríamos decir Que Gala Montes Tire allí ese potencial Pero va a depender mucho Del estilo que ella escoja cantar Para demostrarlos Obviamente cuando ella Alige cantar Y puede venir Y proyectar su voz Lo va a hacer Ahí está ese potencial Obviamente ahí haría Para que trabajar Sin embargo creo que Pues me ha sorprendido Dos de los clips Que he escuchado acá He escuchado cosas muy buenas Y obviamente áreas de oportunidad Para poder mejorar Pero bueno Ustedes me pueden dejar En la caja de comentarios Que es lo que piensan Acerca de esta chica Si les gusta su música Si les gusta su voz Que es lo que piensan Gracias por ver este video Yo soy David Y nos vemos Hasta la próxima